Quiero saber cómo hacer que tú te fijas en mí, sí que estoy enamorado. Quiero saber qué tiene el que me tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, mi amor. Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, mi amor. Si tú supieres cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño, este dolor me está consumiendo. Quisiera amarte sin ningún tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño, y estar contigo a cada momento. Pero es muy triste porque ya te sueño, déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, mi amor. Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, mi amor. Déjame entrar, déjame entrar a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, mi amor. Déjame entrar, que yo quiero solo dar mi amor, mi amor. Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor, mi amor. Por favor, déjame entrar, déjame entrar a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor. Por favor, déjame entrar, déjame entrar a tu corazón, que yo quiero solo dar mi amor. 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 Amor.